Estamos en el Palacio Badama Fundación Chi R. ¿Te acuerdas de ir? Rolando. Claro, no te decíamos caminar por las puñales con ya. Bueno, ya estamos acá, vamos a ver si este es la... para ir a ver el manto sagrado. O ese es el museo por allá, o ese es el museo por acá. Dice, el Museo Cívico de Arden Antigua. Se hemos abierto de esta historia. Seamos parte de esta historia. He leído mal. Gracias por ver el video.